Se cortan el cabello igual que los hombres y se arreglan como la gente del mundo igualito Depirándose las cejas, sacándose los pelos por aquí y por allá Cortándose el cabello y haciendo arreglo por aquí y arreglo por allá Quienes viven pendiente de esto, pendiente de la vanidad Y por ahí hay algunos que dicen, el pastor dijo que se puede emparejar el cabello Mentirosas, ni va a entrar al cielo tampoco, se lo aseguro No va a entrar al cielo, porque usted no obedece la palabra de Dios Para entrar al cielo hay que obedecer la palabra de Dios Las mujeres que son verdaderamente cristianas, leen la Biblia Y si aman a Dios como Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!